Menos de ventajas. La primera ventaja es que cuando el cuento llega al final, no se acaba, sino que se cae por un agujero. Y el cuento reaparece en mitad del cuento. Un rayo de sol. Lucía del sexo parte de la carrera final de Ana, en Los amantes del círculo polar. Yo tuve la sensación cuando acabé Los amantes de que esa carrera final de Ana, que era una carrera dentro de su propia muerte, que le daba a la película un aspecto y un signo tan devastador y triste que no iba a interesar a nadie, y entonces decidí que mi próxima película iba a ser realmente una carrera hacia un lugar muy cálido y muy esperanzador. El lucía y el sexo es la historia de una fuga, de una huida. En este caso la de Lucía, ante la desaparición de su chico, que es un escritor con el que lleva viviendo seis años, pues se va a una isla y se refugia allí para dar otra oportunidad, digamos, al destino y a su vida. Voy a vivir sola. Sin nadie. No me hace falta la gente. Cuando se he parado, digo ya, vale, eres una hija. Entonces tú dices, vale, eres una hija. Vale, vale. Chicho. Ahora, paz, ahora, acción. El primer día dije, mira, es Lucía y el sexo, yo soy Lucía y tengo que lanzarme. Es lo más bonito que me han ofrecido nunca. Esa es muy bonita. A mí cuando me llamó Julio, mi hijo, por teléfono. Vas a hacer de una sirena valenciana. O sea, me parece una historia fascinante de amor. Papá. Es una historia de realidades y ficciones, donde se mezclan y donde se le da la posibilidad de ficción de darle una salida positiva a la realidad. Bienvenida, Lucía. Da gusto oírte cantar. ¿Dónde estás? Yo lo que estoy siempre intentando en los ensayos es conocer bien a los actores. Y estuvimos realmente durante cinco meses. Y así, pues poco a poco, yo fui consiguiendo de alguna forma que estos personajes escritos e imaginados por mí dejaran de estar en ese sitio un poco abstracto de la imaginación y pertenecieran realmente a estas personas que son los actores. Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio un ser Es una chica, es vital, es apasionada, es de verdad, es clara, es positiva. Es maravillosa, yo la quiero mucho. Ha llegado a este punto y es como cuando subes una cima que te ha costado mucho. Yo creo que Lucía es la guía, el punto de vista. Y a través de ahí se va viendo lo que le pasa a los demás personajes. Digamos que para Lucía su secuencia más importante es cuando se declara a Lorenzo. Es el momento en el que ella con toda su valentía y con una chispa también de ingenuidad interesante siempre en ella pues se lanza a contarle que realmente ella con quien quiere vivir es con él. He leído tu novela varias veces y ya no he podido leer nada. Hay algo en esa secuencia que para mí es de mis preferidas, de todas las que he hecho nunca en mi vida. Así que... También cómo lo ha interpretado ella. Es una secuencia muy difícil de interpretar. Está muy ensayada pero curiosamente cuando la rodamos acabó saliendo algo muy diferente a lo que habíamos ensayado antes. Pues que sepas que yo con quien de verdad quiero vivir es contigo. Y no es porque te ve muy solo es porque estoy completamente enamorada de ti. A mí me interesaba que realmente la tragedia de la que los personajes de la isla habían escapado de alguna forma fuera común sin que lo supieran ellos. y entonces en el centro de esta tragedia está Lorenzo. Y a partir de ese momento lo que pasó es que todos mis conflictos, digamos, que uno puede tener como escritor también de una historia, que en este caso era yo, claro, el hecho de proyectarlos directamente en Lorenzo. Pues a mí todo eso me sirvió de alguna forma para sentirme mucho más libre y menos culpable también. Entonces que Lorenzo fuera realmente el personaje que entrara en una especie como de crisis. Primero personal y que con su crisis fuera luego contagiando y contaminando casi al resto de la historia. Pero lo deseó muy despacio, sin valor y eligió escaparse, borrarse, ser nuevo, cambiarse la sangre entera. Así que se fue diciendo adiós. Es una persona muy compleja, muy compleja al mismo tiempo, ¿no? Me he dicho antes como... Yo lo considero como un escritorio con cajoncitos y cada cajoncito es una historia aparte, ¿no? Se comporta de formas distintas con distintas personas, yo creo, ¿no? A lo largo de la historia hay como... hay varios cuentos o novelas. Elena es la sirena de la historia. Yo no conozco a Elena, o sea, no sé ni qué se llama Elena hasta el final de la historia. Elena es un regalo de cumpleaños. Es el mejor polvo de mi vida. y no sé cómo te llamas. Mejor. Así no hay complicaciones. Esa noche pasa lo que pasa, que bueno, pues... pues hacen el amor en la playa de aquella manera y desaparecen de la vida el uno del otro. Si esto lo escribes bien, puede ser la historia de tu vida y mi regalo de cumpleaños. ¿Cómo se llama? ¿La madre? No, no. La hija. Tu hija se llama Luna. Claro. Luna. Cuando conoce a Luna, su hija, empieza a escribir otra historia sobre su hija. Se imagina a sí mismo y a la niña en la playa. Empieza un cuento, ¿no? Solo hay que tener cuidado con una cosa, los agujeros del suelo. Aunque no importa mucho, porque también es la isla en la que nadie se muere. Por ejemplo, si te caes, luego puedes elegir la vida que quieras o ser el pez que más te guste. Acción. Creo que es de los pocos amigos que tiene Lorenzo. Creo que es el único. Y es la persona de más confianza que está a su alrededor. Siempre está ahí. Belén está bien. En su casa, viviendo con su familia. Así que olvídalo todo. Ya ha sufrido bastante. Con sus reproches, con sus dudas, con sus... con sus críticas. Como está un buen amigo, ¿no? ¿Por qué no recuperas aquella historia que me contaste? La de la isla. ¿Con la valenciana? Puede ser. Voy a por tabaco. Pues mete mucho sexo. que siempre se agradece. A mí hubo dos películas y dos rodajes. El rodaje de Madrid fue el primero porque por tiempo correspondía a la parte del pasado. fue muy duro. Que hace todo en un plató. Con muchísimo calor en el mes de julio y parte de agosto. Y además, claro, es la parte de la historia en la que contiene las secuencias de sexo más delicadas, ¿no? Pues venga. Pues en Madrid empezamos el primer día ya con escenas de tomate ahí, de sexo. Y... Y bueno, es una cosa que ya habíamos hablado en los ensayos porque las escenas de sexo se han ensayado también. Hemos ensayado... Yo he ensayado compaz, han ensayado posturas, o sea, en mi vida había hecho algo así. Ha habido momentos de... que ahí... es como mucho sexo y demás, pues ha habido... He tenido que hacer cosas. Bueno, yo, Tristan, todos, o sea, que no... Un poco... Pues eso, su vida se toma. Pero eso desde el primer día en que llegué al rodaje dije, o era breguenza, o era tapujos y ya. Por todas. Realmente, desde el principio, cuando surgió sobre todo la relación entre Lorenzo y Lucía, yo quería estar muy cerca de ellos y me parecía que era muy importante disfrutar con ellos del sexo. Es un sexo, además, de conocimiento también, ¿no? Es un sexo muy suelto. Hay mucha libertad y hay como un juego continuo, ¿no? Recuerdo un día que teníamos que, a primera hora de la mañana, una secuencia de sexo encima de una mesa y realmente no habíamos ensayado nada porque Julio quería que estuviese fresca, que hubiese risas, que hubiese... que saliese... Además, hubo solo una toma, ¿no? Y es una secuencia en la que yo cogía una Polaroid, una cámara Polaroid y empezamos a hacernos fotos, se las daba a ella, me la pasaba a mí y fue muy curioso porque surgieron cosas como muy espontáneas, ¿no? Tengo una cámara de fotos. Y las fotos luego que se ven, porque esas fotos, esas polas que echábamos, son las que realmente se utilizaron luego en otra secuencia, ¿no? Nada está hecho a propósito, ni a drede, ni... yo creo que se ha hecho todo de una forma muy natural, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Uy, está ahí, está! A ver... ¿Cómo es? Creando, digamos, esta primera relación sexual, ¿no? Digamos, tan luminosa y tan clara, me parecía que después tenía que venir una relación mucho más turbia. Cuando conoce a Belén, encuentra otro cuento, otra historia, que va a ser la verdadera historia va a ser su siguiente novela. Yo creo que ahí encuentra el verdadero filón de todo esto. Es que mi madre es actriz. ¿Actriz de cine? Porno. Digamos que es un momento en el que él se está encontrando en una historia interesante, real, y él puede, además, influir en esa historia preguntando y haciendo supuestos, ¿no? Y jugándosela y metiéndose en la vida del personaje de Belén de una forma, digamos, indiscreta, ¿no? Pero creo que es un momento que puede definir bien a Lorenzo. más dulce y más tierno y con el mejor corazón que hemos conocido nunca. Y encima está muy bueno. Es súper sexy. ¿A ti también te gusta? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Se me nota? Cuando Julio me dio el guión pues estuve como cuatro horas sentada en una mesa, no podía mover, no podía hablar con nadie y cuando terminé de leérmelo, yo creo que es el guión más bonito que me he leído nunca, más bien escrito y con tanto corazón. Luego lo que encontré, sobre todo en el personaje de Belén, era un personaje abismal, sin límite, ¿no? Como que aparece ahí de repente en mitad de la historia y rompe, corta con una tijera lo que se está creando. Tiene algo en el área de niña alegre y suelta. Hay un tipo como de esparpajo y de energía así, como espontánea, que es muy interesante en ella y que no parece además que puede contener un personaje mucho más, digamos, turbio sexualmente. Es un personaje cortito en duración, pero muy potente y entonces cada vez que aparece tienes mil datos del personaje. O sea, Lorenzo, cuando está entrando en esa historia, cuando se deja envolver por las redes de Belén, sabe que está entrando en algo extraño, como... un poco sucio, como... pero se deja llevar, se deja ver hasta dónde lleva esto, ¿no? Y lleva un tremendo agujero. ¿La acción de Elena? Pero fue ella la que se puso a tiro. Una mañana que su madre había salido a hacer la compra, se duchó, dejando entreabierta la puerta del baño. esta película más que todo tiene colores, ¿no? Tiene un color en el pasado, tiene un color ahora en el presente y hay un momento que tiene que ver con el agujero de la película que vamos como al negro, ¿no? Total. Y entonces, lo que es ahora, el presente, está muy marcado por los colores de la isla, por la luz, por el blanco, por los azules, los turquesas. Yo me inspiro mucho en los mares de esta isla. Curiosamente, en los mares y en la costa que está al lado, en la tierra que está al lado, en la isla, ¿no? Sí, es una fuente de inspiración alucinante para esta película. En un principio, cuando conocí la isla y empecé a escribir el guión de Lucía, mi idea fue hacer una película muy sencilla, con una camarita pequeñita, digital, y con cuatro amigos. Y luego, como escribí el pasado, realmente complejo, y de nuevo, otra vez, metiéndome mucho en mí mismo, pues ya me di cuenta que no iba a poder rodarla con una cámara pequeñita. Pero salió entonces una cámara nueva, que es esta, la Sony, de alta definición, que roda 24 imágenes. Y entonces, bueno, pues la posibilidad de poder rodar muchísimo material y en condiciones de luz, digamos, muy extremas, muy al límite, pues me parecía que entonaba bien con esa idea inicial, ¿no?, de ligereza y de facilidad, ¿no?, con que me plantea el principio de la historia. Todo está oscuro, tío. Mira la camiseta de Kiko, lo dice todo. Pues ya te digo, sobre todo Julio lo que quería era tener libertad a los actores, no tener mucha infraestructura de rodaje, tener, pues eso, la tranquilidad de poder rodar todo el tiempo que quiera y sobre todo yo creo que por eso. Luego, curiosamente, pues el soporte que hemos utilizado pues le ha dado mucha identidad a la película, ¿no? Solo, solo, solo. En la zona de la isla pues lo que queríamos era que fuese un espacio luminoso, transparente, cristalino. La definición de esta cámara nos permitía hacer eso. Entonces hemos jugado pues con sobre exposiciones terribles, que es lo que puede parecer irreal, pero a la vez, ya te digo, con mucha naturalidad, ¿no? Yo me fui a la isla con el recuerdo realmente de haber rodado el pasado, pero sin haber visto nada. O sea, el recuerdo como experiencia y entonces en la isla pues lo que hice fue intentar también en la forma de rodar en los encuadres, en disfrutar más del aire, de la luz, había como otro, también había otro ambiente, ¿no? Mucho más relajado. Toda esa playa no, vamos a intentar no ver la segunda colina, pero aquí, que no venga nadie. La luz de la formentera, bueno, de la isla, es una luz de la formentera, cambiada, transformada, claro. Yo imagino que eso luego se verá en imagen, en pantalla, pero sí es verdad que ha habido un cambio, hay un cambio, pero yo creo que porque todo el mundo que viene aquí cambia, yo, he cambiado. Entonces, techos y brazos primeros, como de la cara, eso, el texto, relaja la cara, relaja la cara, la isla está muy presente en Lorenzo, cuando Lorenzo está en Madrid y Lorenzo está muy presente en la isla, sin estar Lorenzo aquí, ¿no? Digamos que todos los personajes están aquí en la isla un poco por Lorenzo, desde Elena, incluso Carlos. El personaje de Carlos, la isla tiene un peso muy importante, ¿no? Y para mí era necesario venir aquí y ubicarme y encontrar este ritmo que lo da solamente el lugar. Andá viendo el volumen. Échame un baldazo de agua. Luego, cuando vayan a rodar. Un tío, dicen, Él es un tío que de pronto se ha jugado por amor y está aquí esperando y ha decidido ser un náufrago a la espera en esta balsa que es esta isla. Pero él es ignorante de su función dentro de la ficción, ¿no? Retoma desde... ¿Cómo te llamas? ¿Eh, Lucía? ¿Cómo te llamas? Retoma desde ahí, por eso nos va en un lado. ¿Te gustaría conocer las cosas buenas de esta isla? Pues sí. Quiero presentarte, Elena. Las necesidades que yo tenía en ese momento estaba en un estudio de graduación todo el día en Madrid metida haciendo música con una loca. De venirme a un sitio como este y poder estar relacionándome con la gente tranquilamente y poder estar abriéndome y ser feliz, básicamente. Creo que son las mismas... Las mismas. Las de Elena mucho mayores, ¿no? La de ella es una necesidad vital. Pero me ha ayudado todo. O sea, estoy agarrando al personaje por ahí. Entonces está siendo real. Desde que llegué a la isla me ha estado escribiendo. Me ha fabricado un cuento muy dulce para ayudarme. Él es quien me ha enseñado a olvidar y escaparme de lo que me hace daño. Es una persona que vive en un cuento, una mentira permanente. Pero, ¿no? ¿Tú también podrías vivir aquí? Es un cuento lleno de ventajas. Pues el personaje que interpreta a Joanna en gran parte de la historia está como... está un poco oculto. Ella marca una pauta continua de olvido, de no querer saber ciertas cosas. y de distanciamiento, de alejamiento de sí misma y de la vida. A mí lo único que me vale es olvidar. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. En esta casa todo, criatura. Aquí se viene eso. Pues como trabajé con Julio y los amantes y me conoce, entonces lo que me va es lo que él escribe para interpretar o para dejarme dirigir. Pero cuando él me llama yo sé que lo que quiere ver es algo. Aunque sea nuevo, sé lo que me pide y sé lo que no le va a gustar y lo que sí. Nayo llegó realmente justo a última hora. Estuvimos tres días allí en la isla para preparar un poco el personaje. Yo, en cuanto se le dio el guión, cogí su guión y le arranqué las páginas unas que ya no salían para que solo se centraran en su personaje y luego se dejó dirigir mucho y muy bien. Cuando digo se dejó dirigir me refiero también a que ella, según se estaba dejando dirigir y también estaba continuamente, su cabeza no paraba entonces de hacerse con la situación y de proponer cosas muy interesantes. Pero fue una experiencia preciosa para mí como director, dirigirla de esa forma. Con miedo, pero a la vez dándome cuenta de que tenía en mis manos a una actriz inmensa y especialísima. no. De un cop, de mirar. Pues tienes que mirar. Yo, ¿qué va a hacer? ¿De qué ir para allá? ¿Ya? Porque ahora hay que ir a la fila y solo. ¿Qué? ¿Nos vemos? Sí. Hay una cosa que me gusta mucho, que no sé si a todos los actores les gusta, que es en acción mismo, Julio te habla sin cortar la toma y te hace repetir una y otra y otra y otra, mientras te agarra de la coleta. El otro día hicimos una toma en la que me agarraba de la coleta, me iba colocando la cabeza con la cámara enfrente y mientras me iba hablando seguían rodándome, como si eso lo aguantas y lo encajas y de ahí sacas lo que tienes que sacar, lo que sale es maravilloso. O sea, yo por hacer bien lo que tengo que hacer, que me agarren de la coleta todo lo que quieran. Julio es el director, ¿no? En mayúscula. A mí me interesa todo lo que sea de uno. O sea, son de él y nada más que de él. Eso ya me parece increíble. Hombre, claro, casualidad tiene un mundo interior que... En el que todos caben de repente. O sea, en el que cada uno se puede plantear su propia historia. Y ahí a la 14 toma y dice, esto es lo que quiero contar. Vamos por aquí. Es como un trabajo de investigación. Es muy purista y cuando llega a conseguir lo que quiere, ahí está, ¿no? Y se le pone una sonrisa de aquí a aquí. Mi peso me ha quitado. Conoces a Julio, hablas con él y ves sus películas y dices, es que están llenas de él. En esta película, por ejemplo, ha hecho algo muy honesto. Que se ha dado la vuelta y ha mirado dentro de sí mismo, ¿no? Esa identificación que hay con Lorenzo, ¿no? En el posterior, tiene que estudiar la baña. Tengo una película muy viva y muy valiente, con muchísimo riesgo. El brazo, y luego sigues arriba del brazo y le miras a él. Y hay algo en la película que está más allá de lo que yo había previsto para ella. Y eso me gustó mucho. La primera ventaja es que cuando el cuento llega al final, no se acaba, sino que se cae por un agujero. Y el cuento reaparece en mitad del cuento. Esta es la segunda ventaja, y la más grande. Que desde aquí, se le puede cambiar el rumbo, si tú me dejas, si me das tiempo.